¡Suscríbete al canal! Ok, mala elección de colores Del azul sigue el rosa, creo Y ahí ya estamos, bien A ver, hostia ¿Y esto cómo? ¿Cómo se da ella? ¿Qué tal? Creo que ya más que no se entiende ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Debería hacer el salto de chum Del verde sigue el azul Y del azul sigue el rosa Mal timing Me alcance a saltar Tiene que ser más rápido Más o menos así es la cosa Más o menos ¡Vamos! 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 No pude haber aguantado realmente Pero ya vieron como era el salto, ¿no? Como quiera, si le vamos aprendiendo las mecánicas, simplemente nos está afectando un poquito más de rapidez a la hora de ejecutarlas, ahí nos sobró rapidez, ah mira que puedo hacerlo desde aquí, ok, eso me ahorra mucho un salto y tal, me ahorra un saltillo, digo, si es cierto lo puedo haber hecho desde ahí desde el principio Vamos bien Uff, como va a estar esto, esta algo justo, pero, no se vale, se entiende, se vale, se entiende, me puse nerviosillo, me puse nerviosillo de admitirlo por ejemplo ahí, que salte, bien, ok, eso es como va a estar, ok, eso es como va a estar, ok, ¿Qué es? Azul, azul, rosa, amarillo, azul, rosa, amarillo, azul, rosa, amarillo, azul, rosa, Más o menos, esto casi casi que se hace solo eh. Ahí no más, tengo que darle el nacho hacia abajo. Un poquito más. Más o menos, supongo. Más o menos, supongo. Más o menos, supongo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estáis? A ver con cuidado ¿Cómo va a estar esto así? Esto es complicado, al final es más complicado de lo que parecía A ver con cuidado No, no corre rápido ¿eh? No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 ¿Se vale? Bueno, la que pude haber... No he usado el salto, eh. No he usado el salto, no he usado el salto. No, no te metas tanto al de este. No, obviamente. No he usado el salto, no he usado el salto. No he usado el salto. No he usado el salto, no he usado el salto. Justo me alcanzo a los pinches. No he usado el salto. No he usado el salto, no he usado el salto. No he usado el salto. No he usado el salto, no he usado el salto. 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 Allá estamos, perfecto. Perfecto. Hostia. Esto va a ser curioso. Pero bueno, igual esto es... Puede ser. A ver... Uff... Podría ser... Un momento, eh. Más o menos. Medianamente. No está mal. No. 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 ¡Ostia! Bien. Lo de acá vamos a ver. Uff. Estar pesado quizás. Bueno, casi. Bien. Uff. 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 ¡Gracias! Ya estamos bien Esto va a ser curioso ya saben ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Hostia! Ahí la cagué, cagada, cagada mía. No me olvides cómo vamos a hacer estos saltos. Un mal salto. Un mal salto. Otro mal salto. Otro mal salto. Uy, casi. Casi, casi. Me recargo. No sé por qué lo hice en la inversa. Debe haber sido así, obviamente. Pobre pájaro. Pobre pájaro. ¿Dónde está la fe? Yo te tengo, por fin. ¿Dónde está la abuela? No sé por qué. 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 Antes de irnos. A la verdad no le gustaría haberlo atrapado. Tienes razón. Vamos. Pero en cuanto acabemos tenemos que despertar. Este lugar es muy raro. Quiero irme a casa. Ok. Con esto desactivamos la de esta. Ostia. Vamos, vamos. Bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, perro. Vamos, vamos. Joder No le atinó el pajaro, vaya Tan bien que lo venimos haciendo Otra vez que no le atinó el pajaro, es que claro, tengo que saltar la vez también Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que esto hasta que se quema Vaya Joder ¿Por qué hago lo mismo? Si no hace falta, creo Jooo Venga ¿Por qué? ¿Por qué no me espero bajar un poquito más? No sé Ay guay, ahí, ahí se me fue el rollo, pensé que iba a hacer otra vez esta buquena Venga Efe, 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 Efe Venga, vámonos Hostia Venga 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 Venga, vámonos Pum 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 Ok, esto no es así, esto es así Pum, vámonos Más o menos Esto quiere decir que vamos a usar esa mecánica dentro del pulso Joder Joder ¿Qué pedo? Dios Dios ¿Qué rollo con esto, eh? Oh, joder, esto, esto va sobrelevando mi mente ¿Este? ¿Este? Qué guapo, eh ¿Esto para qué es? No tengo ni la más mínima idea ¿Esto para qué es? No tengo ni la más mínima idea ¿Esto para qué es? No tengo ni la más mínima idea Hmm Tiene pinta de que ahí sigue el pájaro, pero... ¿Para qué sería eso otro, la truñeta y tal? ¿Para qué sería eso otro, la truñeta y tal? ¿Puuh? Ah, que tengo doble salto ya ¿Para qué sería eso otro, la truñeta y tal? Mala, mala de esta. Por aquí no puedo. Igual y esto lo tengo que hacer acá, ¿sabes? Más o menos, creo. A ver, sí está bien. Más o menos. Más o menos. Ok, más o menos no sé cómo va esta cosa así. Dios, me equivoqué. Me equivoqué mucho. Venga, venga. Joder, es que tanta combinación de cosas. Que si aparece el pájaro, que si mi parte malvada, que si no sé qué. No te deja nada sencillo, ¿eh? Bueno, no está tan complicado. No lo agarré, no pasa nada. Esto me fue el rollo. No pasa nada. Tranquilidad. Vámonos. No pasa nada. Con cuidado, vamos a ver. Es que claro, se queda allí. Valgo queso. Sí, valgo queso. No, no pasa nada. Jaja, valí queso. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila. No pasa nada. Vámonos. No pasa nada. no sé si tengo que ir con la medusa hasta allá pero no 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 ok Bueno, creo que los otros se van viendo así. Estos están viendo... Ah, si no supe si estuvo bien o no. Creo que sí va así. Bien, bien, bien. No pasa nada. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Obviamente ahí ya no iba a alcanzar, pero bueno, es bueno llevarse la medusa por allá. Tengo que hacerlo cuando esté bajando. Venga. Venga, venga. Vámonos. Hostia, ahí acá. Ok, creo que ya veo más o menos cómo va la onda. Pues ahí acá está. Ahí está. Vamos, vamos. 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 Necesitamos. Vamos. Vamos. ¿Cómo voy a hacer eso? A ver, vamos. A ver, vamos a hacer esto así. Bueno, más o menos voy subiendo otra vez. ¿Cómo voy subiendo otra vez? ¿Cómo voy subiendo otra vez? ¿Cómo voy subiendo otra vez? A ver, aquí te lo tengo que golpear. Avance si te olvides de lo que tienes que hacer para sus previos. No pasa nada, no pasa nada. Simplemente un infortunio allí. No pasa nada. No las alcancé, no pasa nada. ¿Por qué lo explote allí? No tengo ni la más mínima idea. No tengo ni la más mínima idea del por qué lo explote allí. No pasa nada. 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 Ok, ahí está. Estuvo cerca, pero no. Yo creo que eso es para que... Si, debo la campi y tal. Y aquí está como Lizorita para poder llegar con la de esta. No sé cómo le hice ahorita. ¿Pogota eso? No sé. No sé. Y si hago una diagonal así rara. Podría ser. ¡Malditos pesos de globo! A ver, vamos a ver. Perfecto. Ahí no sé cómo hacerlo, la verdad. Hace más o menos sentido lo que hay que hacer, pero no sé exactamente el cómo. Ha salido un par de veces, pero hay en más. Un poco más, un poco menos. Ok, bien, 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 bien. ¿Cómo está eso? ¿Cómo diablos es eso? ¿Cómo diablos es eso? ¿Qué tipoặt소? ¿Qué es eso? ¿Cómo está lo encerrado? ¿Qué es lo que hay encerrado? ¿Qué es lo que está derrière? A ver Vámonos Esto pesa un poco más Esto tiene que ser casi rápido, esto es de volada Dios, me puse nervioso De que por fin le había salido bien esa parte Ahí voy Ya empezamos otra vez a volvernos equivocados en lo mismo Es un saltillo tan simple como ese Está bien, esto lo hace y un tomate que De que se puede Otra vez nada en ese saltito, tengo que esperar que esa cosa pase bien Creo que no fuera de esa, no tengo ni idea Estaba viendo que el otro no lo era tan difícil como parecía Simplemente es agarrarlo y luego lo hago A hacerlo Pero ahí hay que saltar Shido, obviamente. ¡Hostia! Me asusté, pensé que se lo libraba, pero al parecer no. Al parecer no, al parecer no. Todo está bien, tranquilo. Creo que de repente como que te empuja un poquito y vales queso. Ouch. Pero da mi chance de salirlo, pues globo. ¿Por qué se queda allí? No sé. Que debo de hacer el salto antes. Acabo que el radio de explosión sí que me ayuda de todo un poco más. Ay, no salté. No, pero al menos ya lo estamos llegando. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Mala, mala vez. ¡Hostia! A ver, vamos a ver todo esto por acá. Perfecto. Muy bien, todo tranquilo. Gracias por ver el salto. Ahí no sé qué está pasando. A lo mejor no tengo que hacer ningún dash, así que puede que sea ese el error. Si hice eso, no estoy seguro. Pero tampoco lo sé porque me te suicida y tal. Ok, me quedé encerrado ahí. Bueno, es que ahí sería no agarrarte, simplemente bajarte. Así mero, ahí mero, perfecto. No sé, no sé, ahí tengo otras dudas. Tengo otro par de dudas. De ahí tengo otro par de dudas realmente. Sí, sí, sí. Ya entendí, ya entendí cómo va. Simplemente estaba tonto un poquillo. No es que a medio le averiguamos cómo está el asunto y tal. No mames, es que no le atiné a la de esta. O sea, que supe cómo estaba el rollo. Pero es que a veces se te olvidan de mecánicas que ya sabes que existen. Simplemente se te pasan. Ay, güey, estabas bien cerquitas. Venga. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no esperaba que me agarrara? No lo intentaré todavía. Se me fue el rollo. Literal, estoy casi en una de terminar esta pantalla. Otra vez no puede ser. Ahora va a ser atínale al elemento rosado. Bien. Vámonos. Hostia. Y esto como, 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 como Alguien me puede explicar como esta esto Bueno creo que, si se pueden, se pueden ir a la par un poco Se pueden llevar un poco a la par asi Se es un poco asi Si Si Ok Cuidado que nada mas Casi No rolas No 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 casi casi no 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 fue mucho pero creo que es una mejor forma y ahí estaría guapo pero esta creo que no más avienta para arriba esta mujer no más avienta para arriba bien ahí estamos, perfecto hostia ay dios mio me va a dar algo ay dios oye pero este es un pro eh hostia no alcanza porque antes esos saltos no los hacía tan seguidos eh joder justo tenia que decirlo y justo empiezo otra vez a fallar típico bien bien no pasa nada ay dios dios mio no 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 que tengo que saltarle rápido allí no pasa nada pasa nada cabezas te dejan cabezas te dejan fuu dios joder joder hostia dios mio no Bueno, no le ha pasado nada. 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 Venga. No le ha pasado nada. 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 Joder, bueno para que llegamos más veces a la caja. Bien, a ver, uff, acho que esto va a ser complicado, eh. Vamos con el poder. Se me olvidó que tiene la de esta. Esto va a ser complicadísimo. Claro que lo tienes que aventar de corrido. Tienes que aventar recorrido. Tienes que aventar. Tengo que agarrarla con el impulso a este. Tienes que agarrarla con este impulso. Esto, no entiendo para qué, pero bueno. No, no, no. A huevo. Ya está, ya casi hemos salido de aquí Vamos a hacerlo por la abuela Venga, let's go Let's fucking go Estoy indo por acá Ajá Uf, 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 uf Y recontra, uf, 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 uf ¡Hostia! Me recargo un... ¿Qué? Bien, 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 supongo que está bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Más o menos, bien, bien, bien Más o menos, bien, bien, bien Dios mío, con esta medusa Bueno, más conocido de lo que se quería hacer Más que la medusa no hace caso Más que la medusa no hace falta Gracias a la medusa Chicao, no termina de pasar Chicao, no termina de pasar Conta Por si acaso, por si acaso Lo que se que eso es jugármela también No termina de pasar No termina de pasar Oh sí No 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 Abuela Hola muchacha Me alegro mucho de verte No sabía que hacer sin ti Pero no eres real Esto no es más que un sueño ¿Y qué? No te han pedido llegar hasta aquí Por fin me has encontrado Y ahora te preocupa que eso no es un sueño Déjate de excusas y di lo que necesitas decir Siento no haber ido a tu funeral No fui capaz Me bloqueé Vaya eso me suena Venga A mí que más me da ¿Quién fuera a eso? Estoy muerta Los funerales son para los desgracias Que tenéis que seguir viviendo sin mí Gracias por cuidar de mí en la montaña Me ayudaste tanto y Te he hecho mucho de menos Abuela ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Seguir adelante como si no hubiera pasado nada Como si no te hubiera Perdido para siempre Farewell Completa el chapter 9 J Let's go Let's go Let's fucking go Teo, no había visto una animación así de guapa Teo, no había visto una animación así de guapa Ah, me duele el brazo Ahí está Dichosos los ojos, fresa Eh, Teo ¿Cuánto tiempo? Estabas desaparecida ¿Qué te ha pasado? Sí, perdón por no haber respondido a tus mensajes Ni a tus llamadas Ni a tus emails Perdí el rumbo cuando murió la abuela Y después me dio reparo mandarte un mensaje Pensé que estarías enfadado conmigo por desaparecer Y la abuela se fue haciendo cada vez más grande Sí, te conozco bien Supuse que el funeral te había provocado ansiedad No pasa nada La próxima vez al menos dime que sigues viva ¿Estás mejor? Sí, por fin empiezo a aceptarlo La primera vez que vi a la abuela pensaba que estaba loca Pero después la fui conociendo Y pensé que era mala Pero ella lo sabía Si ella sabía lo que yo necesitaba escuchar Y me ayudó mucho ¿Le ha hecho tanto de menos? Sí, yo también Estaba convencido que viviría eternamente Oh, ahora que me acuerdo Tengo que enseñarte algo ¿Eh? ¿Recuerdas que te conté que mi abuelo fue a la montaña celeste de joven? Pues he estado rebuscando tus cosas con Alex Y mira la foto que he encontrado ¿Es la abuela con tu abuelo? ¿Cómo? Teo, esto es alucinante Parece que eran amigos Igual que nosotros Es un asco que ya no estén Pero es bonito saber que hemos compartido la montaña con ellos Sí Es hermoso 33 horas me tomó terminar el juego Completamente Bueno, faltan las que ahora sé Obviamente Pero esas no creo que ya tengan historia ¡Hostia! Cuatro mil setecientos ochenta y seis muertes ¡Hasta ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya solamente nos quedan las caras C, sacar las fresas doradas, pero esas son más complicadas, yo creo que esa, veré si lo hago o veré como lo planteo, porque las fresas doradas creo que tienes que terminar el capítulo sin morir. Voy a echar nada más un vistazo de cómo es una cara C. Bueno, ya empezamos mal No me ha agarrado donde no era Hostia, eso no lo vi, no sé ni por qué me agarré eso No me hagan ¿Qué? ¿Qué cajitas no son necesarios estos, eh? Bien, creo que estos eran niveles más cortos, eh, porque salto tan cerca no tengo ni idea. Otra vez que salte tan cerca no sabe que se le acostumbren. No, 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 no. Ahí estoy haciendo saltos muy... Muy extraños. Y voy a ir a ser para arriba, eh. Vaya. Entiendo más o menos cómo va. No quería agarrarme de allí. Bueno, no quería hacerlo del fin, quizá. Imaginen que Farwell tuviera cara B o cara C. Era la hostia, eh. No quería que me agarraba así. No quería que me agarrarme de allí. Dios. ¿Por qué se casó tan rápido? ¿Por qué se casó tan rápido? ¡No! ahí estamos la primera cara perfectísimo cara se completa la cara se nos tomó 91 entonces es que farwell se considera una cara se si se fijan las caras normales son la calavera cambia hostia que loco entonces farwell se considera una cara se si 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 bueno la ponen como cara ve despedida pero no sé para qué se ordenan los corazones de cristal realmente pero bueno ahora sí dicho todo esto muchísimas gracias por acompañarme en el vídeo del día de hoy y cualquier cosa ya saben está la cagada de comentar si me llora mucho con su like y su suscripción y nada nos vemos en un próximo vídeo un vídeo que se tardó cuatro horas nada más todo este tramito un curioso muchas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo hasta luego no no no